Música Mariachis venezolanos en Argentina también le rindieron tributo póstumo al charro de México, Vicente Fernández En realidad no va a morir nunca, porque es y será el mejor de los mejores como cantante de la música mexicana Música Algunos de sus familias y Vicente Fernández recordaron el gran legado musical que les dejó Se sintió mucho cariño hacia él, amor por su buena música Tuve la oportunidad de compartir en el concierto en Venezuela con él Me enseñó la mariachada y bueno fue muy triste haber escuchado que partió Tema como lástima que seas ajena, un demente, mujeres divinas, de un rancho a otro Y en fin, toda una trayectoria muy larga de Vicente Fernández Algunos de sus fanáticos hicieron un altar frente al obelisco de Buenos Aires Y también expresaron la tristeza por la partida de uno de los artistas que quedara en el recuerdo de los latinos Nos encantó Vicente, su trayectoria, tuvimos la oportunidad de ir a un concierto Y la verdad que la noticia de su muerte fue muy triste para nosotros Como un gran ídolo, realmente, como un gran ídolo, como un gran cantante Pienso que nunca va a dejar de estar presente Sería porque jamás lo traicionaron Que otra vida No, nunca va a dejar de estar así Solo